Tan feliz con ella que me entendía yo Se fue a Puerto Rico y jamás volvió Y ahora por ella estoy sufriendo yo Y ahora por ella estoy sufriendo yo En el aeropuerto Lil se lloró Los primeros meses siempre me llamó Ya no me llamaba y la llamé yo Yo creo que ella de mí se olvidó Al número de ella un día llame yo Fue la voz de un hombre que me contestó Aquí en esta casa quien vive soy yo Yo creo que ella con él se mudó Yo creo que ella con él se mudó Música Al número de ella un día llame yo Fue la voz de un hombre que me contestó Aquí en esta casa quien vive soy yo Yo creo que ella con él se mudó Yo creo que ella por él me olvidó Música En el internet un día chateaba yo Cuando abrí su página y ya apareció Que si se te ordena Le pregunté yo Estoy solterita y ella contestó En Santa Domingo yo tuve un amor Hace tanto tiempo que se me olvidó Hace tanto tiempo que se me olvidó Yo creo que ella de mí se olvidó Yo creo que ella de mí se olvidó